hoy mi charada como están miren hoy nos venimos a hacer las visitas a museos de mucha expresión cultural de historia de tantas cosas este es el museo de la casa de la hacienda en hilo vasco visite la hoy en vacaciones solo armas vamos a ver ahorita wow super super nice miren wow vénganse al museo de la casa de la hacienda parque acuático comida y mucho más miren un valor un valor cultural impresionante que usted tiene que conocer aquí en hilo vasco el salvador observen más y más y bueno y aquí está el famoso tabanco de mucha historia